Bien, estoy aquí con don Mario Bustamira Jales, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Estado Alianza. Don Mario, entonces, se ha dado un golpe efectivo al coyotaje en la materia del transporte de carga en la obra pública que se realiza en el libramiento norte. ¿Qué se movilizaron en esa lucha y parece que ya avanzaron? Platíquenos. Sí, mira, después de tres semanas de lucha y protesta de los compañeros de camiones de volteo aquí en la zona centro, se logró culminar a la empresa, pero pedir la competencia de la autoridad para que vigilaran esa relación que tenía esta empresa Coyató con unos coyotes encabezados con un tal Saúl Martínez y un tal Adolfo Ríos, que en todas las obras van, ellos contratan de una manera mañosa porque no tienen ni bicicleta y desafortunadamente las empresas caen. Pero ahí hay un juego perverso. Hay una evasión fiscal muy fuerte que por años lo han hecho. Estos son de los últimos que van quedando, así como vinieron sindicatos nacionales, donde cobraban, ellos facturaban y pagaban en efectivo sin IVA. O sea, una evasión fiscal que se enraizó en Chiapas y que la autoridad en su momento lo permitió. Bueno, pues nosotros los deportistas concesionarios sí tenemos obligaciones fiscales, como es cada año pagar nuestros referendos, el emplacamiento, bueno, estar ante Hacienda de manera puntual y pagamos el IVA. Ese IVA tenemos que rescatar y ese IVA es lo que se quedaba a los coyotes al pagar en efectivo. Pero ellos sí facturaban a la empresa, o sea, la empresa y el coyote se prestaban. Entonces hoy en el libramiento norte, en el paso del nivel, los compañeros ya no aguantaron y se manifestaron. ¿Por qué? Porque primeramente empezaron a trabajar por los camiones particulares y si querían ellos ir a trabajar les iban a pagar en efectivo, cosas que no aceptaron y empezaron a manifestarse. Entonces hoy a casi un mes de haber iniciado esta protesta, pues se logra que la autoridad siente a los actores, al presidente de la Alianza de Transporte y su directiva, a la empresa, a Obras Públicas y a la Secretaría de Transporte. Todos actores principalísimos en esto, haciendo cada quien su trabajo. Y con la ley se logró vencer esto porque nosotros estamos convencidos que la sociedad está harta de bloqueos y nosotros no hemos permitido entre compañeros que eso hagamos. Hay formas de contestar con la ley en la mano. Y con la ley se hizo valer este derecho. Lo digo así rápido y fácil, pues no fue fácil porque algunos, algunas autoridades intermedias o se molestaban porque es que hacíamos eso. Le digo no, no debían de molestarse, sino más bien escuchar a la gente que le asiste un derecho. Claro, porque al menos nosotros planteamos que el gobernador Cotillo Escandón para nosotros como Alianza ha sido un hombre de leyes y a través de la ley desde el Tribunal de Justicia cuando era el presidente logramos avanzar en algunos aspectos de tipo legal. Entonces, por eso confiamos en eso y bueno, las autoridades intermedias harían que también valorar esa parte. Y vamos a seguir en esto combatiendo a los coyotes que han hecho mucho daño a la Estado. Bueno, eso lo han hecho ustedes y ahora qué le toca a la autoridad hacer para que no se repita ese ejercicio o ese vicio. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir vigilando. Los alcortizas en todo el Estado nos convertiremos en vigilantes para que ese tipo de prácticas ya no sucedan. Lo digo fácil y no es fácil, pero sí como chiapaneco nosotros no contribuimos a restablecer el orden o estamos esperando que nada más la autoridad lo haga. Pues luego hay funcionarios en cierto nivel que le apuestan a que dejar pasar el tiempo y esto agrava muchas veces las cosas. Y en este caso, afortunadamente, digo afortunadamente porque ya se resolvió, pero después de un mes cansancio, desesperanza de la gente y es ahí donde con la respuesta que se da, aunque un poco tardía, pero la gente ya se puso a trabajar, la gente que tiene el derecho, el transportista concesionario y por qué no, pues también, o sea, saber agradecer a quienes pusieron su mejor esfuerzo en esto. Muy bien, don Mario, justamente gracias por habernos podido platicar de este tema. Gracias.